En este video te explicaré como generar ingresos en Facebook con tus videos Para ello conocerás los requisitos que actualmente solicita Facebook Para que puedas activar la monetización en tu fanpage Y así empezar a ganar dinero con esta red social También te explicaré como chequear si tu fanpage cumple con dichos requisitos O cuanto le falta para alcanzarlos Sin más preámbulo, empecemos A mediados del año 2017 Facebook anunció esta nueva forma de generar ingresos La cual muchos ya estaban esperando Hasta antes de ese año no ganabas nada con los videos que subías Hoy en día Facebook se ha convertido en la principal competencia de YouTube En lo que respecta a publicidad en videos Básicamente Facebook, al igual que YouTube Ha incorporado anuncios publicitarios en los videos Quizás aún no tenga el éxito que tiene YouTube como portal de videos Pero es seguro que en los próximos meses y años Más personas, más creadores de contenido Comenzarán a generar ingresos subiendo videos a Facebook Tal igual como sucedió con YouTube en sus inicios Por lo cual esta es una excelente oportunidad para ti Y para poder hacerlo Facebook solo te pide que cumplas con 3 requisitos Los cuales son totalmente alcanzables Y el primer requisito que pide Facebook Es que tengas como mínimo 10.000 seguidores, 10.000 fans en tu fanpage Es decir, esto de generar ingresos con tus videos Únicamente se puede realizar desde una fanpage No desde un perfil Por lo cual, si todavía no tienes una fanpage Te comento que crearse una es totalmente gratuito Es más, debajo de este video dejaré el enlace hacia un tutorial Donde explico paso a paso como crearte una fanpage Dicha fanpage puede ser de cualquier tema La idea es que lo hagas ya mismo para empezar a generar seguidores Y el segundo requisito es que tus videos Obtengan como mínimo 30.000 reproducciones En un laxo de 60 días Es decir, 2 meses A la vez, tienen que tener una duración mínima de 3 minutos Por lo cual yo te sugiero que de aquí en adelante Cuando vayas a subir un video a Facebook Asegúrate que tenga una duración de 3 minutos como mínimo Y por último, el tercer requisito es que tu fanpage Cumpla con las normas y políticas de monetización Básicamente, ahí te pide que no subas videos con copyright Con derecho de autor Es decir, todo el contenido, todos los videos que subas Deben ser creación tuya Y ahora sí te voy a explicar cómo chequear si tu fanpage Cumple con dichos requisitos o cuánto le falta para alcanzarlos Para ello, obviamente deberás de ingresar a tu fanpage Aquí me encuentro en mi fanpage Y ahora en la parte superior presionas donde dice más Y seguidamente haces clic donde dice herramientas de publicación Repito, presionas donde dice herramientas de publicación Te llevará a esta parte Y ahora aquí en la parte lateral izquierda Presiona donde dice crédito de estudio Ubica crédito de estudio y haces clic ahí Seguidamente te llevará a esta página Y ahora a su izquierda haces clic donde dice monetización Repito, haces clic en monetización Y aquí te dirá si tu fanpage tiene algún problema con las políticas Para mi caso dice sin infracciones de monetización Y debajo dice tu página puede ganar dinero porque cumple nuestras políticas Es decir, para mi caso mi fanpage si cumple con uno de los requisitos Y ahora veamos si cumple con los demás requisitos Para ello vas a ingresar al siguiente enlace El cual vas a encontrar debajo de este video Voy a copiar el enlace Y lo voy a abrir en otra pestaña Esperas unos segundos a que cargue Seguidamente bajas un poco Y aquí deberás hacer clic en tu fanpage Te va a mostrar todas las fanpages Aquí en la parte lateral izquierda Te va a mostrar todas las fanpages que tu tengas Y haz clic en la fanpage en la cual quieras chequear si cumples con los requisitos Para mi caso voy a chequear esta fanpage llamada Ronald Vázquez Marketing Digital Y aquí debajo te dirá si tu fanpage, si esta fanpage cumple con dichos requisitos Para mi caso estoy muy cerca de llegar a los 10.000 seguidores Pero todavía me falta alcanzar la cantidad de reproducciones solicitadas Debido a que no subo videos con mucha frecuencia Pero comenzaré a hacerlo para alcanzar dicho requisito Que en este momento me dice que tan solo estoy cumpliendo con el 5% de la cantidad de reproducciones solicitadas Y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer Para poder chequear, para poder comprobar si tu fanpage cumple con los requisitos exigidos por Facebook Para poder monetizar tus videos Finalmente lo que te puedo decir es que esta es una oportunidad seria y real Y muchas personas ya están cobrando Es más, puedes googlear para comprobar esta información y te darás cuenta que es cierto Y respecto a la forma de pago Actualmente Facebook está pagando de 3 maneras Ya sea por Western Union, por transferencia bancaria o por Paypal Dependerá de ti si quieres aprovechar esta oportunidad Y hasta aquí sería este video donde te he explicado como generar ingresos en Facebook con tus videos Para ello, has conocido los requisitos que pide esta red social para empezar a ganar dinero ¿Has tenido problemas con tus equipos de cómputo? ¿Tu PC o laptop se puso lenta o se recalienta? Si es así, quiero que conozcas este emprendimiento peruano llamado Helpy Ellos proporcionan soporte tecnológico para equipos de cómputo Atendiendo tus requerimientos o incidentes A través de una atención remota o presencial Gracias a ello tu negocio o empresa podrá trabajar sin problemas Y por promoción podrás acceder a tu servicio con un 15% de descuento en tu primer requerimiento Para ello simplemente ingresa al enlace que encontrarás en la descripción de este video Ahí también dejaré el correo y teléfono para que puedas contactarte con ellos en caso tengas alguna pregunta Y antes que te vayas, no olvides suscribirte Es totalmente gratuito Y si este video te fue de utilidad, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos Eso me ayudará para seguir aportando más contenido Y si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios Con gusto te ayudaré Nos vemos en un próximo video Mi nombre es Ronald Vásquez Mi nombre es Ronald Vásquez